Vidas precarias y como el cine y la televisión las han narrado, pues se me ocurren dos relatos, dos ejemplos, que además muestran esa desesperanza o esa situación crítica de lo que tenemos y el camino o la esperanza para salir de ella. Empezamos por el primero, que es la serie Black Mirror, que siempre se ha leído como una crítica a la tecnología y realmente yo creo que es una crítica al capitalismo en tiempos de la tecnología. Lo ejemplifica muy bien este capítulo, que son 15 millones de méritos. En él estamos dentro de un reality, vemos a unos trabajadores pedalear en una bicicleta estática, esto genera una energía que es la que permite construir el reality. Esto que parece tan futurista es muy cercano porque lo que vemos es a un trabajador contento a pesar de su explotación. Esto nos hace preguntarnos por qué, por esa confusión del ocio y del trabajo probablemente, porque no hay otra alternativa, como nos pasa a los falsos autónomos, a los becarios, a los parados, y también porque hay un sistema de méritos que persiste. El otro relato, este sería el más trágico, el relato esperanzador es Star Wars, el episodio 8. Curiosamente, el sumum del capitalismo, que podría ser esta saga que ha comprado Disney, pues siempre se ha leído como un relato geopolítico, con muchas, muchas, muchas lecturas. En ese sentido es muy significativo porque muestra a los más oprimidos, a los explotados, a los que están barriendo, a los que están trabajando horas y horas, pues muestra una salida. ¿Cuál es esa salida para ellos? Aliarse con los rebeldes y enfrentarse al imperio, que es el que mantiene ese sistema de esclavitud empresarial. ¿Qué nos pasa a nosotros? Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de votar a los rebeldes y de ahí intentar salir de una situación de explotación laboral que todos, en mayor o menor medida, pues sufrimos de alguna manera. Este tipo de relatos, como el de Star Wars, es el que necesitamos porque van dirigidos a muchísima gente y dos, porque muestran el camino. Ya conocemos lo negativo de nuestra situación laboral, pero necesitamos relatos cinematográficos y televisivos que nos muestren cómo encontrar un mundo mejor dentro del mundo del empleo.